Música Vamos a preguntarle al Lendakari si el apellido Solo Luce y el apellido Bertran son lo suficientemente vascos como para que les rescaten y que tiene que decirnos de Alberto y Joaquín. Y que Joaquín y Alberto, que si tenemos algo que decirles. Porque todos los días nos pregunta la gente. ¿Quién eres tú, perdona? Yo soy Kake Minuesa. ¿Y quién eres? Y vengo a preguntarle al Lendakari por Alberto y Joaquín. ¿Y a quién representa? Yo, a la prensa, a la gente. Ya he respondido. ¿Ya ha respondido? Pero bueno, ya ha respondido. A mí no me ha respondido. No quiere responder. Yo he respondido públicamente, he respondido en el Parlamento Vasco y he respondido a los medios de comunicación, ahora mismo a televisión. Pero yo soy un medio de comunicación. Claro, claro, Íñigo. Yo te digo, Eguno, buenos días. Le pides una entrevista y te la doy. No, pero son vascos de segunda. Es que esto hay que hablar de ello todos los días. Le pides una entrevista y te la doy. Yo no te voy a responder, ni voy a elevar el tono, ni voy a... No, yo no quiero elevar el tono. No, pero vascos de primera y de segunda... No hay vascos de primera y de segunda. Pues habrá que informar a los ciudadanos, sobre todo en las elecciones. Yo soy español, como usted. No, yo no soy español. ¿Usted no es español? Yo me siento solamente vasco. Ah, usted se siente solamente vasco. Entonces... Alberto y Joaquín, ¿qué son? ¿Qué son? Perdón, no te metas. ¿No son españoles? Son personas que están en esta parte. Son personas, sí, sí. Bueno. Entonces, no hace declaraciones, entonces. No hace declaraciones, ¿eh? Pues nos quedamos con esto. ¡Estos ruidos! ¡Qué bueno! Dios mío, qué alegría que estamos en Skippers, en Getcho, en el Gran Bilbao. Estamos aquí haciendo CNS, estamos en directo y fijaos que lo prometido es deuda y que hoy debería ser hablar la noticia o comentar lo que ha dicho Urcullo, es verdad, lo que acabáis de ver y lo vamos a hablar. Pero la noticia con la que deberíamos abrir o deberían abrir cualquier cadena son los 40.000 muertos. Hablar de esos muertos, hablar de las cifras oficiales o deberíamos hablar por qué un día más está durmiendo en su casa con pulsera, yo su ternera. Es que de esto no se habla porque la agenda mediática la marcan los grandes A3 Media o Mediaset y aquí, bueno, pues hacemos nuestras cositas, pero mientras la gota mala ya quiere darnos un mensaje equivoco. Por lo menos nosotros queremos dar el mensaje de la verdad, el mensaje de la vida y hoy tenemos a unos grandes invitados porque tenemos a Rocío Monasterio y a Nico Gutiérrez para los que pide un aplauso, por favor. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye gente? Así que comienza CNS. Oye, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que estamos acostumbrados a hacerlo en Vallecas y ha venido un empresario y me ha dicho, pero ¿cómo puedes hacerlo en Vallecas? Y lo vamos a hacer a partir de ahora en Madrid también, pero nos han cedido un estudio ahí aquí en el Skippers, Toño, Andoni, Aupa Andoni nos ha cedido el Skippers y es un placer en estas elecciones vascas estar con Rocío Monasterio. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Alegría la mía de estar aquí! ¡Me encanta! ¿Tienes algún gen ahí de fondo? ¡Hombre! ¡Qué arquitectura interesante! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que los arquitectos, cuidado, eh, porque a la hora de la política estáis acostumbrados a que todo tenga una explicación y en la política, me decía Nico Gutiérrez, hay cosas que arquitectónicamente no se explican, pero que hay que retorger... Sí, sí, pero en la política hay que tener, en la arquitectura y en política hay que construir con cimientos, que es lo que estamos haciendo en Vox, ¿verdad? En lo básico, los derechos básicos. Ahí lo has orientado bien, ¿no? Cimientos, principios, valores, estas cosas, ¿no? Aquí estamos en País Vasco lo básico. Bueno. En la defensa de la vida y de la libertad. En la defensa de la vida y de la libertad. Vamos a presentar a Nico Gutiérrez, que yo creo que aquí en el País Vasco le conoce todo el mundo, todo el que apuesta por la vida sabe que... que viene de basta ya, que cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, él no lo vivió en primera persona porque no le mataron a él, pero estabas ahí, Nico, que es que dicen que Vox ha fichado uno de izquierdas. Yo no sé si estamos en la pelea de la izquierda o de la derecha, porque tú militaste en el Partido Socialista. Sí, milita en el Partido Socialista, en una época en la que el Partido Socialista tenía claro la idea de España, pero bueno, mi militancia siempre ha sido por lo mismo, ¿no? Siempre ha sido por la libertad porque realmente es la demanda que hay que hacer, en el País Vasco, esto tiene una tara constitucional, que es 40 años de nacionalismo, de falta de libertad tapada con muchos recursos públicos, y estamos en ello. Yo suelo decir que no me he movido un ápice, sigo defendiendo lo mismo cuando estaba en el PSOE, cuando estuve en el PDE, que ahora en Vox. La idea de una España solidaria, de un Estado-nación potente, con una imagen grande, que sepa capaz, que sea capaz de defender los derechos de todos los ciudadanos españoles, hayan nacido donde hayan nacido, para mí es fundamental, y es lo que me une a Vox. Nico, tú vienes del barrio de Josu Ternera. Vengo del pueblo, esto de barrio... Pero de solveros de Madrid. El discutivo, sí. Bueno, él era mi vecino, es cierto que se fue muy pronto, cruzó muy pronto la muga, como decimos aquí, pero bueno, la gente es que no elige sus vecinos en el País Vasco. Pero lo digo porque es terrible, ¿no? De esto no se habla en los medios, Rocío. Que ahora veremos que los patrianos preguntan por lo de ilegalizar Bildu, y hablaremos de todo, y yo estoy aquí encantado de estar en Bilbao, y de querer que en las elecciones vascas haya una voz constitucionalista, pero Josu Ternera en la calle y nadie dice nada. Todos callados, pues están todos comprados por el mismo sistema, y son los mismos que compran luego a los grandes partidos, que también están callados. También están callados, y esa tibieza es la que lleva a la gente a no tener voz en el País Vasco, pero ahí entramos nosotros. Además, entremos, yo creo que para decir una cosa muy clara, Josu Ternera está en la calle gracias a un acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Popular y ETA. Es decir, la negociación de ETA conllevaba necesariamente que el icono de ETA, que yo la imagen que siempre he perseguido en política es verle bajar de un diber y escoltado por dos guardias civiles, y que se le vea la cara, esa es la imagen de la derrota. Es decir, las 856 víctimas del terrorismo, los que hemos vivido, escoltados, los que no tienen derecho a la militancia política libre en Euskadi, necesitamos esa imagen del ideólogo de ETA, del que ordenó volar la casa cuartel de Zaragoza, el que ha ordenado secuestros, asesinatos. El verdadero ideólogo de la ETA moderna acaba entre rejas, y eso un Estado democrático no lo puede ceder por una negociación con una banda armada. Pues me parece que esa foto no la vas a ver, porque buscando en las redes pones y te sale que tiene un cáncer terminal desde 2008. Es como lo de Bolinaga. Igual que lo de Bolinaga. Es una mentira. Tú y yo vivimos el día de Bolinaga con Ortega Lara, ¿te acuerdas? En la latina. Sí, el día que murió, el día que muere Bolinaga, después de 532 días secuestrado, que intentó suicidarse, que le daban bolsas para hacer, o sea, cualquiera que quiera ver el reportaje que lo busque, porque esa entrevista fue maravillosa con Ortega Lara, el día que muere Bolinaga, la grandeza de José Antonio... José Antonio, que le preguntaste, ¿tú qué estás pensando hoy que ha muerto Bolinaga? Justo antes se iba a salir al escenario y él dijo que esperaba que encontraran la próxima vida la paz que no había tenido en esta. Eso es lo que dijo José Antonio Ortega Lara. A mí se me pone ahora mismo la piel de gallina solo de recordarlo, ¿sabes? Que dijo esa frase y que te quedas así, y ahí lo vio Iván, ¿eh? Y lo vio Iván, dijo, no sabes lo que te acaba de decir. Digo, sí, sí, estoy en shock, estoy en shock, porque él no quería hacer declaraciones, nunca quería hacer declaraciones a posteriores, descanse en paz, tal, pero bueno, que es que estamos hablando de conceptos básicos, ¿no? Porque ha sido Rosa Diez quien ha salido a hablar de ti, porque yo también la he puesto a colación, ¿no?, de no estamos para discutir si izquierdas o derechas, ¿por qué estás en Vox, Nico, viniendo tú de estar mano con Rosa, ¿no? Es sencillo, es decir, yo creo que hoy Vox es el único partido garantía de que este país siga siendo un país, es decir, todos vemos como el Partido Socialista, ahora con Podemos está en esa fase de disolución de España, todos hemos visto como el Partido Popular, a las primeras de cambio, pacta los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco y tiene un complejo permanente respecto de lo que hay que hacer, y Vox es que es el único partido sin complejos. Yo, cuando me preguntan a definir Vox, yo siempre he dicho, es un partido radicalmente libre que dice las cosas claras, ¿no? Entonces, a mí esa idea de país es lo que me ha movido, pero no hoy, desde los 16 años y tengo 51. Es decir, yo creo que Vox es necesario en el Parlamento Vasco porque es el partido que va a poner el pie en la pared, es decir, el pie en la pared para decir a los nacionalistas que se acabó la obligación de la euskera, para poner a los nacionalistas que se acabaron los chiringuitos de género y para decir a los nacionalistas que los ciudadanos empadronados en Euskadi tienen todos los mismos derechos políticos y no solo los que ellos quieran. Es decir, hay que acabar con el nacionalismo, es el cáncer de la democracia, pero es que hay que acabar, no es un tema de negociar, no es un tema de pactar. Otras constituciones, como la constitución portuguesa o en Francia, los partidos separatistas no entran en el juego y aquí resulta que son los que dirigen el juego. Es decir, es fundamental no solo acabar con Bildu y con los Etarras porque son un club de asesinatos sin fronteras, sino hay que acabar con el partido nacionalista vasco y que deje de tener secuestrada toda la democracia en España. Fijaos que ha sido hace poco, ¿no? Todos habéis visto que los mítines de Vox es gente apedreando y ellos dando un mítin y construyendo, ¿no? Creo que es el último vídeo que he visto yo de Víctor González, el vicepresidente de Vox, que dice a vosotros que estáis ahí y que nos odiáis, os amamos. Volvemos a la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? El patriotismo es amor y el nacionalismo es odio. Pero esto que parece evidente, todavía hay gente que no lo ve. O sea, ¿cómo puedes amar al que te tira piedras? En el fondo le estás diciendo que estás equivocado y no me voy a poner a tu altura o...? No, pero es que nosotros nos movemos por un proyecto para España, de amor a España, y eso es un proyecto que integra a todos los españoles. Y queremos también integrar a todos estos que muchos de ellos tan equivocados están por tantos años de adoctrinamiento. Porque muchos de los jóvenes que hay ahí, hay unos que son terroristas, otros del tiro a la nuca, pero hay otros que hacen seguidismo porque han estado adoctrinados durante la más tierna infancia. Lo primero es estar presente en País Vasco todos los días defendiendo la libertad y que vean que no tenemos miedo. Y decías tú antes que los medios de comunicación eran como la gota malaya. La gota malaya vamos a ser nosotros, que no, vamos a estar aquí todos los días y cuanto más piedras nos lanzan, más tiempo vamos a estar aquí presentes. Lo primero es la presencia para que vean que hay una voz. Porque si no la gente que defiende la ley no se atreve a salir de casa, no se atreve a salir de casa, pero cuando ven a un partido como Vox salir, plantar cara con determinación, con coraje y volver un día y otro día y que nos tiren piedras, que nos dé igual y volver, eso es lo que hace la gente al final, pues atreverse a primero a ir a un meeting y luego a defender las ideas, porque tenemos que recordar que en el País Vasco la gente no se atreve a defender sus ideas con libertad, se calla, ¿no? Y nosotros venimos precisamente a romper con ese silencio, a romper con ese silencio y denunciar, denunciar lo que está pasando. Pues en esta batalla de las ideas, que siempre reclamáis en esta batalla, yo ya no sé si cuando entrevistamos al principio de los tiempos, hablo 2013, venía Intereconomía, venía Pablo Iglesias, venía Monedero, el lenguaje que usaban siempre era bélico, siempre era bélico, era hemos pasado este lado de la trinchera, venimos aquí a pelear, respetamos al enemigo, todos nos lo tomamos a risa, pero ahora el lenguaje del constitucionalismo, apoyados quizás en la legítima defensa, es, yo no sé hasta qué punto hay que defenderse, para defenderse sin llegar a ser agresivos como ellos, ¿no? Yo no sé dónde está el límite de la legítima defensa, porque si te tiran una piedra que lo que hay que hacer ahora es agacharse, ¿no? Si te pegan hay que poner la otra mejilla, como dice el cura de mi pueblo. Yo no sé la legítima defensa cuándo hay que ejercerla y cómo. Yo creo que la legítima defensa es el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, aquí lo que tienen que funcionar es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cada vez queda al menos en el País Vasco, y lo que tiene que hacer el Estado cuando alguien te tira una piedra es detenerle, es decir, esto que en cualquier país democrático pasa con absoluta normalidad, aquí parece que estás esperando la segunda piedra. Yo no soy de poner la otra mejilla, no lo he hecho nunca desde los 17, ¿no? Y desde luego, cada vez que tiren un huevo, cada vez que tiren una piedra, yo lo que voy a hacer es hablar más alto y más claro, y reivindicar más, y ir a más plazas, ir a más institutos, ir a todos aquellos sitios donde nos llamen. Vox va a estar en la calle defendiendo algo tan básico como la libertad, pero no vamos a admitir ningún tipo de censura, ni en el fondo, ni en las formas, ni en el lenguaje, ni en los sitios, ni en nada. Vox va a decir lo que realmente le dé la gana para que luego los ciudadanos juzguen si nos quieren votar o no. Es decir, en la defensa de España y en otra cuestión de valores democráticos somos evidentemente firmes y claramente firmes, pero es que no vamos a andar con circuloquios de cómo defendemos las cosas para que el nacionalismo sonría. Es decir, si tenemos que decir que el Endacari es el perfecto hombre menguante de los valores, lo vamos a decir, porque es un hombre pequeño, miserable, con una corrupción ideológica brutal. Es decir, hablar que Vox retroalimenta a la violencia es de ser un miserable y se lo vamos a decir, Urcullu, eres un miserable. Sujeto, verbo y predicado, lo tiene que entender todo el mundo y no nos vamos a callar nunca. Oye, dadle un aplauso por esto, porque es que... Yo con este aplauso, luego cuando hacemos las píldoras, vamos a recordar lo del aplauso que le dice a Urcullu que es un miserable con todas las letras. No hemos hablado tampoco de Alberto y de Joaquín. O sea, dos cadáveres que yo, vosotros yo sé que estáis en campaña y que con las vidas y con las víctimas no hay que hacer política, pero la pregunta es, ¿se pueden sacar a Alberto y a Joaquín del vertedero? Yo creo que se debe enterrar al Partido Nacionalista Vasco en el vertedero, porque esto es un resultado de su corrección endémica. Es decir, el vertedero de Zaldívar, que lamentablemente se ha llevado las dos vidas de estos trabajadores, representa algo más. Representa esa forma del nacionalismo de asumir que la especulación urbanística y el favorecer a sus empresarios amigos que actuaban en toda esa comarca, depositaban allí toda la basura posible, es decir, sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Porque lo gestionaba un empresario amigo. Aquí todo se hace por amigos. Y eso es el PNV, una fábrica de corrupción, de enchufe. ¿Cuál es el problema? Que hay momentos en que se les va de la mano. Aquí ya no hay un fiscal para protegerle, no hay un grupo mediático. Es que se ha derrumbado la basura encima de dos trabajadores y ahora son incapaces de buscarlo. Pero más aún, incluso el nacionalismo evita que intervenga el ejército de España a través de la OME para sacarlos. Es que prefieren tapar su corrupción pese a que hay allí dos vidas enterradas. Y eso es el nacionalismo. Es que es lo más miserable. François Mitterrand, en la última intervención que hizo en el Parlamento Europeo antes de morir, lo dijo claramente. Dice, es que el nacionalismo es la guerra, es la destrucción y es las cloacas del Estado. Lo que hay en el vertedero de Zaldívar, además de dos cadáveres, lamentablemente, por supuesto, de dos trabajadores, es el paradigma de la corrupción del Partido Nacionalista Vasco y de todos los empresarios que han construido en toda esa zona del Alto Deva. Pero en nombre de la vida. Hablamos de la vida, de los principios, de los valores, de las ideas que siempre van a hacer que Vox sea un partido sólido y que no se diluya como el azucarillo. Se puede, digo yo, el ejército, hablabas tú, ¿no?, de meterme a la UME, se puede sacar, se debe sacar esos dos cadáveres. Se debe sacar, por supuesto que sí. Tienen la obligación política, moral y ética de sacarlos. Es decir, la sociedad vasca no puede abandonar a dos ciudadanos bajo la corrupción de toda esa basura. Porque lo que hay ahí es, hay una basura, pero es que hay una basura de la corrupción que ha sembrado la geografía vasca, el PNV en 40 años. Eso es lo que tiene allí el Endacari. Es decir, y por eso se enfada cuando se le pregunta por tal día. Claro, claro, ahí vamos. Ahí vamos. Rocío, 30 minutos, te pongo en contexto, que sé que vais con mucho lío en la campaña. 30 minutos sentado así, rollo títere, pero no me quiero meter yo con el Endacari, que ya vienen ellos para ponerles adjetivos. 30 minutos hablando en televisión española, de que son un partido de Estado, un partido que apoya al Estado español, que piensa en todos los españoles. 30 minutos vendiendo sus mentiras para salir de televisión española y decirme a mí que me pregunta que si soy vasco, le digo soy español como usted y dice yo no soy español, soy vasco. O sea, el Niva, el Endacari, el que representa, el Endacari jura o promete la Constitución. Yo ya es que no sé si me he vuelto a loco o estos cosas. Pero lo hemos visto también con los nacionalistas en Cataluña, que también están en la misma posición. El problema lo tiene el Partido Socialista y el Partido Popular por permitir esto. Y siempre midiendo sus palabras, porque siempre tienen miedo a tener que acabar pactando con el PNV. El PNV, los partidos nacionalistas que se alían con la izquierda radical y que luego dejan precisamente a los suyos, a los obreros los dejan enterrados en Saldívar y son luego los que invaden nuestros barrios y los llenan de inseguridad con los menas. Porque claro, las políticas que hacen estos luego los sufren precisamente los más débiles, que son a los que dejan abandonados igual que en Saldívar, Alberto y Joaquín, o igual que dejan abandonados a los vecinos en muchos barrios que estáis viendo en País Vasco con todo el tema de los menas, con todo el tema en la inseguridad, con todo el tema. Y eso es lo que es el nacionalismo. Y ahora aliado con esta izquierda radical, que son los que vienen a nuestros mítines a gritar. Y ese es su orgullo y esos son sus socios. Y ese es el soy vasco. Y ha entrado en campaña. Se le destroza todo el discurso que dan en Radio Televisión Española porque le responde Iturgay, le responde ayer Ortega Smith y le estáis respondiendo vosotros. ¿Tú te sientes un vasco de segunda? Yo me siento un ciudadano español que va a decir aquí lo que le dé la gana. Eso es lo que me siento. Es decir, yo etiquetas las justas. Es decir, ninguna. Yo me siento un ciudadano español desde muy pequeñito, cultural, sociedad, por origen, por todo lo que tú quieras. Y estoy muy a gusto, oye. Y lo vivo con una libertad clara. Y lo pienso seguir viviendo. Es decir, esto no termina el día 12, ni el 14, ni el 15. Es decir, esta pelea yo la doy. Yo tengo una hija que va a hacer selectividad este lunes y si alguien piensa que voy a parar, está muy equivocado. O sea, que ya te vuelve a querer, ¿no? Porque habrá pasado la adolescencia ya con selectividad, ya te vuelve a querer, ya te coges ahí en plan papá, ¿no? Y no te dice, ya está bien. Ya está bien, papi, déjalo. Porque lo preguntan los Patreons, ¿eh? Preguntan esto, los Patreons. Ahora vengo yo a lo mío, ¿eh? Los Patreons en patreon.com barra kakeminuesa. Ahí tenemos padrinos y gente que nos quiere y con los que gracias a ellos venimos aquí y nos pagamos el viaje. Andoni nos presta el local. O sea, es una cosa maravillosa lo de la gente. Pero dicen, ¿estás pidiendo? Sí. Que nos apadrinéis. Que os compréis el libro. No tengo el libro, cago en la leche. Bueno, en fin, que os preguntan ellos, los que están en el grupo de Telegram, a ver si lo podemos oír. Es España. En Alsasua conocí a Javier Abascal, a Iván Enrique y a algunos otros, pero de los de arriba. Pero conocí también a los que importan, los de abajo, con los que compartí una jornada muy dura, muy dura, que son los que hacen España. En algunos casos he visto que estos, los que empezaron en los pueblos a empujar de estas ideas, como es lógico por su experiencia, lo entiendo, han sido relegados de la línea de batalla, de la primera línea. Pero también han surgido muchos oportunistas que se han subido a un carro que todos queremos que se haga dentro del medio de España. Es posible que eso no sea mi percepción, pero retirar de la primera línea no es relevar al olvido, o relegar al olvido, perdón. Y eso es lo que estoy percibiendo en no pocos casos. No crees, Rocío, y esta es mi pregunta. ¿Qué deberíamos cuidar a los que son los verdaderos valientes que se partieron la cara como Javier Enrique Abascal o tú o Iván en sus comienzos? Que no olvidemos son los que apenas medios se lo jugaron todo por estas ideas y por vos. Venga, pues muchas gracias y viva España. Bueno, podéis responder... Bueno, podéis responder los dos, podéis responder los dos. Ahora iremos con el otro Patreon. Ahora iremos con el otro Patreon. El punto, el punto del olvido de los que empezasteis porque eso Nico lo ha vivido. No, pero vamos a ver, yo creo que cuando... Lo que está hablando es de cuando un partido crece, lo difícil que es tener a todo el mundo en los equipos, como dice él, en primera línea. Yo creo que en Vox estamos todos en primera línea. Lo que hay que ver en estos mítines, estamos todos en primera línea de defensa, que es lo importante, y en primera línea de defensa de la libertad, de los derechos. Y en eso estamos, no hay nada más. Aquí no hay otras categorías. Y los que vienen hoy de Valencia, los que vienen hoy de Madrid, los que vienen de Madrid, probablemente, los que vienen de Madrid, todos, yo creo que nos sentimos todos un equipo y además un equipo consolidado. Hemos pasado tantas cosas juntos, ¿verdad? Como estaba hablando el Sasua, yo recuerdo el Sasua, que fue algo terrible. Y ahí no hay primera línea, segunda línea. Y estamos todos, pero codo a codo, resistiendo. Y yo creo que quizás se está hablando, pues, de lo que pasa en otros partidos, que efectivamente hay más jerarquía, hay más... Pero Vox sigue siendo, yo sigo viendo el espíritu del 2014-2015. Yo, desde luego, seguimos en la misma lucha. Es el FH, le llaman. El factor humano, el factor humano de los que empezaron... Porque los partidos políticos... Bueno, vosotros siempre decís que no lo sois, partido político. Entonces, los partidos políticos, por lo general, reniegan y van a sus intereses y se olvidan. Nico, esto es así. Sí, pero yo en el caso de Vox no creo que sea así. Vox es una organización política diferente. Yo creo que va un poco más allá de partido político porque realmente es un movimiento social que ha calado en ciertas clases sociales de una forma muy profunda. De hecho, lo dice la fidelidad del voto. Es espectacular esto. No hay grandes cambios, no hay grandes movimientos. Hombre, es obvio que es que Vox ha crecido mucho. Es que yo suelo decir a mis compañeros es que un partido político es partido cuando te sientas en el Congreso de los Diputados. Y es que eso hace año y poquito. Claro, es que hace un año no estamos en ningún sitio. Es decir, somos tercera fuerza política de España y eso hay que administrarlo. Y las encuestas ratifican esa tercera posición al margen de que queráis ganar o tal. Quiero decir, que consolida lo que dices tú, que el voto de Vox es fiel. Es fiel, es francamente fiel. Y eso es porque hay un trabajo muy de base, muy de calle. Es decir, yo con los afiliados de Vox hoy estoy aquí en el skipper, pero es que si no estoy en la esquina de frente pegando carteles o ensobrando o con ellos, en frente de un centro de menas denunciando la inseguridad o en frente de unos ocupas, como vamos a ir dentro de unos días a charles. Es decir, esto es así. Y esto lo hacen, como digo yo, los sargentos, los de la base y los jefes. Aquí vamos todos juntos. Y qué os ayuda a levantaros cada día y decir, venga, venga, que me tengo que ir a las elecciones, porque tú vives aquí, Nico. Y tú desde el basta ya, cada día, cada semana que te insulten, que te amenacen, porque yo me voy del skipper a Madrid. Yo, os lo digo sinceramente, me afecta poco. Ah, ¿qué ibas a decir? Yo te digo sinceramente que estoy hasta los cojones. No, no, no. Me da cierta pena, ayer llegaba a casa y cuando ya parqué el coche a las once y media, paso por una lonja de estos de chavales, me dicen, Górata Militar, pues vale, podían decir viva Manolo Escobar. Yo me fui a mi casa, cené con mi mujer, muy a gusto, y muy a gusto. Muchos ciudadanos vascos hemos perdido el miedo. Y desde luego, ni un grito, ni un huevazo nos va a hacer parar. Me importa un bledo que griten, pero un bledo. Voy a vivir donde vivo, no sé cuánto tiempo, pero espero que mucho con mi familia. Y yo es que, yo siempre suelo decir que no entiendo la gran política, ¿no? Esa de la política. Yo entiendo la de mi barrio. Y si tengo que discutir en la barra del bar, discuto, ¿no? No tengo ningún problema. Pero nunca voy a dejar de tomar mi cafecito y mis vinos a la hora de mediodía por mi barrio. Y lo saben. Pero además, yo creo que tú hablabas antes de tu hija. Yo creo que Vox lo que tiene, lo que consolida Vox y ese voto tan fiel es que tiene un ADN muy claro y unas ideas muy claras y que además trasciende a nosotros. Porque lo que queremos es dejar a las siguientes generaciones una España en libertad. Y esa es la clave. Y es la clave. Y estamos peleando para que nuestros hijos en un futuro puedan caminar por País Vasco en libertad. Volvemos a lo de Rosa Díez, ¿no? Ya hablaremos de si somos liberales o primero España, ¿no? Primero derecho a la vida. Estamos en los cimientos. En los cimientos. Y fíjate que estamos en el Skippers y aquí tenemos venezolanos que han visto las llamadas fases de escalada del chavismo claramente, ¿no? Claro, y los venezolanos nunca pensaron que fuera a llegar. Los cubanos, cuando decíamos a los venezolanos. Se ríen cuando decimos nosotros no somos Venezuela. Se ríen. Pero nosotros decíamos, cuidado, que en Cuba llegaron estos y han entrado 4.000. Y me decían los venezolanos en Miami, decían, pero Rocío, ¿cómo va a pasarlo? ¿Cómo nos va a pasar como a los cubanos? Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es un país. Es una isla. Años después me encontré a los mismos y me decían, pero qué razón lo que nos decías de los cubanos. Es que son los cubanos, por cierto, los que están en Venezuela. Sí, sí, esto es un laboratorio de ideas que está muy orquestado. Y es un laboratorio de ideas que es el mismo que está impulsando a Podemos y financiando a Podemos. El mismo exactamente... Pues si la película es la misma, ¿cómo hacemos que el final no sea el mismo? ¿Cómo salimos? Aquí está Vox en Venezuela. No había una oposición clarísima. Había una oposición que acabó claudicando, acabó negociando y muy pocos, muy pocos, alzaron la voz con claridad. Algunos sí. Pero no había un partido consolidado como es Vox ya en el Congreso. Y, sobre todo, que no esté dispuesto a moverse. Porque aquí la clave es no entrar en el lenguaje de ellos, no entrar en su sistema, no entrar en cómo entrar en Venezuela en el proceso constituyente, donde al final les hacen confirmar una constitución que es una farsa. ¿Qué le dirías a Ciudadanos? Viendo las fases de escalada del chavismo, la división de la oposición cuando están jugando a sentarse en la misma mesa con Bildu. Claro, pero lo fundamental aquí es conseguir que toda la oposición, y en el caso de España, los partidos que pueden hacer frente a esta izquierda radical, que no se acercan a los socios de Bildu, que no se acerquen a Sánchez, que está dispuesto a pactar con Bildu. Entonces, en España, Vox está en una posición clarísima. Hay otros que no están en una posición tan clara y tienen dudas sobre si pactar con Sánchez, el socio de Bildu. Ahora mismo, lo vamos a ver estos días. Entonces, es fundamental que los partidos que defendemos la libertad, que defendemos la constitución, que tenemos una idea de España, estemos haciendo frente a Sánchez, que es el que ha sido capaz de pactar con los que defienden a los del tiro en la nuca. Y eso es imperdonable. Con Sánchez no se puede ir a ningún sitio, ni a un pacto de reconstrucción, ni a unos presupuestos, no se puede ir absolutamente a nada. Y es que esto no lo tiene claro alguno. No, pero te compro ese argumentario porque la última pregunta de Dionisio, que nos lo ha dejado aquí, que dura tres minutos y estamos a punto de que abran el VAR, o sea que os doy las gracias antes de irnos, dice que si Vox va a coger los 200 indicios que la Asociación Víctimas del Terrorismo ha dado a los partidos políticos y que si vais a seguir con el proceso, que ya llevó a cabo Rosa Díez, de ilegalización de Bildu. Sin ninguna duda. Es decir, Bildu es un partido que debiera de llevar mucho tiempo ilegalizado fuera de las instituciones democráticas porque no es un partido democrático. Es decir, su justificación del tiro en la nuca, su organización social para echarnos del País Vasco, que son ellos junto al PNV los que realmente han querido que nos vayamos, no puede ser. No pueden jugar desde dentro de la democracia para romperla. Pero hay algo más. Es decir, vamos a ver, en Vox no es que tengamos un problema sobre la ilegalización de Bildu. Estaríamos encantados. Es que creemos que hay que pegar un aviso a navegantes al Partido Nacionalista Vasco si va a jugar desde fuera de la Constitución con esa idea que también tiene de romper España. Es decir, no pasa nada. Estamos en la Europa democrática donde hay mucha jurisprudencia sobre partidos separatistas que no les dejan jugar en el campo democrático. Entonces, es así. No nos va a temblar la mano con argumentos jurídicos. Que nadie tiemble desde dentro de la Constitución y desde dentro del Estado de Derecho. Pero desde luego Bildu sobra y el PNV se lo tiene que ir pensando si quiere sobrar o no. Antes de irnos, ¿cómo vivís el momento mitin? Cuando vienes para acá en coche. Vienes con ilusión. Cuando tienes que ir a un mitin ahora con... ¿Sabes? ¿Qué sentís? Porque yo cuando estoy alabando estoy entre con miedo y con tristeza de ver a unos chavales de 20 años que te insultan y que te odian. ¿Vosotros cómo vivís? Para irnos, ¿no? Este tramo de las elecciones vascas, esta presencia del constitucionalismo y este poner la bandera de España. Bueno, yo creo que con ilusión. O sea, yo creo que es algo muy motivador, ¿no? Venir aquí a defender la libertad. De hecho, nosotros, cada vez que hay elecciones, lo primero que intentamos es estar en los sitios difíciles, en País Vasco y en Cataluña, que es donde más nos necesitan, ¿no? Y yo creo que es la ilusión de defender las ideas de verdad y donde se defienden de verdad es en estos mitines con los enemigos de España enfrente diciéndoles que no tenemos ningún miedo y ese es el mejor servicio que se puede hacer en España porque es darle voz a muchos españoles. ¿Y tú, Nico, para acabar? Yo la verdad que me pone mucho. Es decir, a mí realmente coger el micrófono y poder decir lo que me dé la gana arropado por los compañeros de voz, la verdad que me gusta. Es decir, pero me gusta porque creo que es de los pocos momentos donde ponemos verdadera pasión. A nosotros, a mí me gusta que me escuchen, os lo digo en serio, me gusta que me escuchen porque cuando ves a todos esos pequeños totalitarios de los diferentes grupos globalistas y demás y poderles decir, oye chicos, ir a la escuela a estudiar, que os hace falta una temporada, ¿no? Para que cuando salgáis seáis gente de provecho, que madruga, que trabaje. Es importante decirles ciertas cosas, a mí me gusta. Rocío, cuando te digan, pero tú eres vasca, ¿qué haces aquí? Tú eres vasca, ya me han enseñado lo que hay que decir. Hay que decir que somos de Bilbao. Porque los de Bilbao, Nico, nacemos... Eso es así. ...donde nos sale de los cojones, ¿no? Es así. Un aplauso para ellos, por favor. Rocío Monasterio, Nico, gracias a todos los que estáis ahí en Patreon.com, muchas gracias, que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. ¡Suscríbete!